Siguiendo el curso del agua camino Lo que yo quiero es que vengas conmigo y regar a este mundo Desde lo profundo hasta el techo el mensaje difundo, fecundo Las semillas de la planta sagrada, psicoproceso, ciencia invocada El humo va con el flow del mar y mi mente vuela como un pájaro libre Punzante como tigre cazando el vértigo aturde, seguimos volando Está llegando el momento de enfrentarlo, ponerse de pie y cultivarlo Agárrate fuerte, no me sueltes las manos, vamos a caudar todo, no te caigas hermano Firme la batalla, acá están los soldados, no te olvides nunca, somos seres humanos What's last but not, this is a fire, we a power and we slow, we eat the bus, keep on a strike to the finish line No time to use de love, we keep on movin' forward, we don't need a hesitation, it's a waste of our energy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!